Este sujeto también fue capturado por la policía en la población de San Pablo Sur de Bolívar y según las autoridades brindaba información al ELN sobre los movimientos y patrullajes que hacía la Fuerza Pública en la región. Este sujeto prácticamente era quien hacía parte de las redes de apoyo de los terroristas del ELN, era quien daba información a algunos patrullajes que salía a hacer la Policía Nacional o la Fuerza Pública y del mismo modo hacía conexión o apoyo a la parte logística de las redes de apoyo del terrorismo del ELN. La policía investiga si el detenido tendría alguna participación en los hechos delictivos contra la Fuerza Pública que se presentaron en esta región días atrás. Nuestro grupo de inteligencia prácticamente está confirmando que este delincuente le estaba pasando información al Frente Héroes y Mártires de Santa Rosa. Estamos por confirmar si entregó y participó directamente en alguno de los atentados terroristas. De todas maneras, toda esta información está siendo anexa y complementada con algunos elementos materiales probatorios que hemos puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación. La captura del sujeto de 25 años la hicieron las autoridades mediante una orden de allanamiento y en el operativo para la misma participó el CTI y el Ejército.